Con respecto a la jugada de Pinola que se está discutiendo y mucho que estaba recién observando que había mucha incidencia en querer mostrar, yo creo que hay un claro contacto de Pinola en el área contra Benítez, yo creo que en el rechazo él no puede sacar la pierna, o sea, sí hay un contacto pero no tiene intención alguna de querer golpearlo, pero bueno, sí hubo, el contacto existió, pero bueno, yo creo que no hubo intención, después creo que es a criterio del árbitro y de todos los árbitros que había en el bar también, pero no creo, estoy segurísimo que Pinola no tuvo ninguna intención de golpear.